Si de viajar se trata, los amigos de Cuobadis saben mucho de esta materia. Bueno, hoy queremos hablar de grandes viajes. Tenemos Mediterráneo y Medio Oriente, con cupos aéreos confirmados. Por ejemplo, está Turquía y Dubái, haciendo un excelente, excelente itinerario con muy buena hotelería. La costa amalfitana con las islas griegas, Turquía y Grecia con crucero, Italia y Croacia, crucero por el mar Egeo, Atenes y Míkonos, y también Túnez, Playa y Desierto con París. Es decir, dentro de la línea de grandes viajes, está una opción para cada uno. Bueno, solamente tenemos que mirar, hay unos grandes programas, ¿cómo decirles? A ver, excelentes formas de pago con los beneficios de las cuotas con el Banco Citi. Por eso, todas las tarjetas que han sido entregadas por el Citi tienen esa ventaja. Acérquense a Cuobadis y les vamos a dar más detalles de cada uno de los itinerarios y de las formas de pago. Hasta el próximo viaje.